¡Suscríbete al canal! 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 Cuando oigan esto plena No digan pull up Solo repitan en su mente Que van a ser todos los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como los aviones Que van a ser todos los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como los aviones Imagínate si Vinny, Bonti, Julio y Cisla Desaparecen por unos meses de la pista Yo no sé qué pasarían con algún artista Pero gracias a Dios yo no estoy en esa lista Propio estilo, propio flow, propia melodía Cuando venía subiendo yo también lo hacía Pero gracias a la plática de cada día Me salí de esa ruta y solo vivía Es la mía que tú no sabías que existía Pero aunque te la esperara no la entenderías Paleta, el manual, toma cuatro días Sígueme que soy tu guía Aceto los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como los aviones Y van a ser todos los copiones Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como los... Y dicen ser artistas Y cuando salen a plena nueva en Jamaica Todos les caen como avispas No son realistas Porque dicen que ellos la hicieron Y cuando comparo la plena es la misma Dicen ser artistas Y cuando salen a plena nueva en Jamaica Todos les caen como avispas No son realistas Porque dicen que ellos la hicieron Y cuando comparo la plena es la misma ¿Qué van a hacer ahora? Van a hacer bultos Por coger que Cisla se fue pa' Acapulco ¿Qué van a hacer ahora? Ay, ay, ay Por coger que Kipo Están se fue pa' Hawái ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué tienen ansia? Vin y Manta Chilopiao en Francia ¿Qué van a hacer ahora? No van a hacer nada Porque Puyo me chotea Y en el barrián ¿Qué van a hacer todos los copiones? Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como aviones ¿Qué van a hacer todos los copiones? Cuando los americanos se vayan de vacaciones Sé que no van a poder escribir más canciones Y van a quedar en el aire como aviones Ya, ya, mi star Mi na shot pan de reading Mi sin pan de reading Mi mash up de reading Ya, ya, mi One love, one blood Anytime Mi no shit, no clap Listen This is coffee manza Better This is coffee manza One blood Why 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 Si el gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia El gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia Me duele ver a un joven que está recién graduado Salvense a la delincuencia porque no hay trabajo Me duele ver a un hombre que salga de prisión Y caiga en lo mismo porque no hay otra opción No es justo 12 años estudiando y por el gusto Mi diplomata cayendo polvo y sin uso Por la corrupción, la estafa y el abuso De los gobernantes que este mismo pueblo puso Ya estoy cansado Esto es injusto Hasta cuando el pueblo va a sentir el chuzo Y el gobernante agarrándolo atrás Y dándole uso Si el gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia El gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia ¿Cómo quiere que cambie la gente? Si la corrupción la empezó el presidente Hoy ¿Cómo quiere que cambie el pueblo? Si el que toma el puesto va a robar de nuevo ¿Cómo quiere que cambie la gente? Si la corrupción la empezó el presidente Hoy ¿Cómo quiere que cambie el pueblo? Si el que toma el puesto va a robar de nuevo Pura promesa se la pasa No puedo comer de promesa en mi casa No tengo ni harina Pase una masa No hay mayonesa Pa' echarle en la papa Entra en mi nevera y tú verás lo que pasa Rantan de agua y un fraquito en mostaza Esto no es broma Pasa en mi casa Ya ni el té quiere entrar en mi taza Si el gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia El gobierno supiera los problemas del gueto Entonces no tendría que estar cantando esto Hubiera más paz Y menos violencia Y poco a poco acabaría la delincuencia Decía Aristóteles La política es el arte De servirle al pueblo No de servirse de él Oíste Cadena perpetua No pierdan su time Y cuiden su life Y cuiden su life Y cuiden su life Porque no se portan bien No pueden vivir Hablando del bad boy Todo el tiempo Todo el tiempo N.I.O. Lo que hablan de mí Los mando a dormir Porque en la calle todavía Yo controlo el show No me hablan de Crinks Ni quienes son los flores Porque el camino de la muerte Lo conozco yo Pura cochinadas Salen de su voz Cuando los oigo Estornudo y me provocan tos Saben que tiene En el ritmo Te viene el top Instrumental De mi plazo Yo grabo rock Soy como 50 Y ustedes son como Puff Quiero decir que tan soft Soft, soft No pierdan su time Y cuiden su life Porque no se portan bien No pueden vivir Hablando del bad boy Todo el tiempo De luna a viernes Y de sábado a Sunday Me tiran puya En la radio Every day Están esperando Que conteste One day Y esperará Sentado ese day Piensen un poquito Y mejor que maduren Si tienen una herida De eso que se curen Quiero que se mantengan Y por años duren Si no pueden durar Entonces no se aventuren Creen que yo voy a caer Creen que mi tiempo Lo voy a perder Yo mal Los tengo muriendo de sed Y hoy en día Por mi libro Es mucho tan dead Solo me importa Guanté Pussy de macé Porque ese viejo truco Yo me lo sé Quieren tirarme Solo pa' que yo conteste Pues solo así Se pueden mantener Y comer No pierdan su time Y cuiden su life Life Porque no se portan bien No pueden vivir Hablando del bad boy Life Todo el tiempo Fren No pierdan su time Y cuiden su life Life Porque no se portan bien No pueden vivir Hablando del bad boy Todo el tiempo Fren Motherfucker Chino You know we do You know we roll Well this is the N'yaman Lanza y de Blasio This is the A-N-G-E-R-M-E-N Long time Mi bombo Clatter Damn You know every year We hago one Damn Di Blasio ¿De qué me están hablando? ¿Todavía canciones Me están sacando? Di Blasio Sigue tocando la guitarra Motherfucker Chino Original bad boy Dienja Veterano de guerra Long time All time No hay tiempo para perder Conmigo no van a comer Conmigo rápido Se van a envejecer Motherfucker Chino Cold chatán Tú sabes ¿no? Educando A los brutos A los idiotas A los estúpidos Que piensan que Tirapuya es todo en la vida Canten algo bueno Eduquen a la gente Poco de falsos profetas Todos dicen que son enviados De Dios Todavía Dios no ha enviado A nadie Pero pronto vendrá Es más Esos que dicen que son Mi enemigo Tengo algo para ustedes Lean la Biblia Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 1 Anda corre Busca la Biblia y léelo Hay tiempo para todo Hay tiempo para ti Gracias a Dios estoy bien ¿Para qué atrasarme contigo? Es cana Dime tú que tú tienes Tú no más tienes una mente en maní La lengua larga La lengua larga La vas hablando pura estupidez Que tú eres mamá Tú no eres ni un mamá Ni un loco Ahora mismo 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 Yo no tengo tiempo para ti Oíste Es el capítulo que diría El versículo de lo que dice Milúta Oíste Condenado a la isla Jejeje 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 Jejeje